En exclusiva para todos ustedes, amigos de Máxima Universidad, estos hermosos autos. Este es un poco de lo que tenemos, ya van llegando más autos. La competencia de las Cabrio está muy muy interesante, miren aquí un Mini, un Cupra, ahí están los autos que van a hacer el destape de mañana. Miren aquí, se están acomodando unos autos, vamos a ver. ¡Guau! Buenas tardes. ¡Guau! Esta hermosa Cabrio y volvemos al Mini 74 con abertura de cofre con salpicaderas hacia adelante. Exclusiva para todos ustedes, de Galán Car Club. Y que la máxima velocidad nos acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!